Revela que se prepara un documental sobre la vida y carrera de Maluma, los detalles de esta exclusiva desde Medellín, Colombia. Por fin Camila Fernández emprende su primera gira por México-Estados Unidos y nos da la primicia. Y en el foro la visita de dos estrellas internacionales, ventaneando a la una de la tarde.